Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, realizó la gestión para que a través de la concesión Ruta del Cacao, se realizará la instalación de nuevos reductores de velocidad en el tramo vía de la carretera 49 en el barrio El Palmar. Esto con el fin de evitar que se presenten más accidentes por el exceso de velocidad. Dentro de los comités de la seguridad vial, en donde siempre analizamos las cifras de accidentalidad, detectamos que en este sector teníamos muchas víctimas fatales por accidentes de tránsito. Se hizo una solicitud formal a la Ruta del Cacao, que es el concesionario que maneja esta vía, y ellos accedieron, obviamente, después de una visita técnica, a instalar estos reductores. Le manifestamos a la comunidad la importancia de que en este sector disminuyan su velocidad y con ello nosotros vamos a contribuir a salvar más vías en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. El director de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Gustavo Angarita, dio a conocer que se han presentado más de 10 accidentes donde han perdido la vida personas. Es importante también recargarle a la comunidad la importancia de estos reductores y esta señalización en la vía, ya que en este corredor vial se han presentado más de 10 accidentes de tránsito con obseso en los últimos tres años. Nuestro propósito siempre es preservar y salvar las vías del Distrito y por esta razón nosotros hacemos todos estos requerimientos y todos estos acompañamientos para que se logren este tipo de medidas que ayudan a contribuir la seguridad vial del Distrito. Las autoridades de tránsito recomiendan a los diferentes actores viales a respetar la velocidad máximo de 10 km por hora al pasar sobre estos reductores de velocidad instaurados por este sector.